Voy a ir a la TwitchCon. Poto no es peruano, pero ese potito tuyo sí a glix, 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 glix. Voy a la TwitchCon y ya tengo con quién ir, chicos. El tuit sirvió, ¿eh? Va a ir Pigot y va a ir Rampajitas. Ya, pues, ya me voy a sentir en familia. ¿Tú me entiendes? Y va a ir Silverg también. Ren, no sé si vaya. Sería muy bonito que vaya Ren, pero creo que no va a ir. Creo. Si va, de puta madre. Entonces, por lo pronto, tengo tres conocidos allá, ¿eh? Y con los dos primeros voy a ir. Con estos pelotudos voy a tener una llamada en una hora. Y vamos a coordinar qué onda. Ah, la concha de tu madre. Creo que en una semana. Sí, creo que en dos semanas, creo. No estoy seguro. Pero bueno, yo creo que puedo comprar el coso y voy nada más, creo. Eso es lo único, ¿no? No hay tanto drama, la verdad. No hay tanta ciencia en eso. Es ir y ya. Lo único que no sé es qué rayos voy a hacer ahí. O sea, no tengo ni puta idea qué hacer ahí. ¿Habrá su IRL? Es que no tengo ni idea. O sea, no sé. Ahorita voy a hablar con estos cracks. Creo que uno de ellos va a estar con su team. Entonces, por ahí de repente le puedo decir, oye, brother, dile a tu team que me infiltra en la fiesta. Ahí sí voy los tres días, ¿eh? Ahí sí me como los tres días. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!